buenos días bueno a ver este vídeo es totalmente improvisado porque yo no tenía pensamiento de hacerlo y es que hoy marijose va a venir a mi casa no a comer y tal y tenemos que hacer unas cosillas y voy a intentar que yo no sé si me va a salir bien a ver si lo veis es porque ha sido un fail total y va a subirlo si ha salido muy mal pues no lo subo y si ha salido bien pues lo estáis viendo así que voy a hacer eso de 24 horas ignorando a mi mejor amiga para mi amiga a ver cómo sale porque ésta tiene un pronto que coge y se pira porque claro que no está en su casa entonces ella lo tiene fácil se pira pero bueno por lo menos nos reiremos un poquito vale me ha dicho que ya está aquí que está llegando y como obviamente le tengo que abrir la puerta pues ella tocará abrir la puerta y dejaré la puerta esa abierta en plan y yo seguir haciendo cosas como la que estoy haciendo un día conmigo y no le voy a echar ni puta cuenta ya me va a pitar o me va a decir tanto abre o lo que sea yo lo voy a abrir y voy a hacer como la que está conmigo y ya está pues nada hoy vamos a hoy voy a comer witaka porque bueno pues la verdad no me he preparado absolutamente nada y nada y poco más así que voy a enseñaros lo que voy a comer a ver no sé si pollo en peritoria con arroz vale este me apetece luego bueno luego tengo para cota con frutos rojos que está súper rico eh y bueno el calamar con tomate a la siciliana que está de muerte y no hay algo de chocolate de pozo pues la verdad no sé o sea está súper súper rico así que así que a ver os voy a poner por aquí vale hay mierda no espera voy a buscar algo para que eh 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 os podáis no sé ni que decir no sé ni que decir no sé ni que decir vamos a ver eh eh a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy a bebeis no vale pues eso eh voy a hacer pollo peritoria con arroz y por si me quedo con hambre eh calamar con tomate a la chichiliana o también había piso marinero de calamar que ese tiene que estar muy rico así que en vez del tomate así como todo calamar en vez de piso marinero de calamar que ese tiene que estar muy rico ¿qué es pollo? ¿pollo? 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 ¿pollo o tomate? ¿pollo o calamar? ¿pollo? ¿pollo o calamar? ¿pollo? ¿pollo y calamar? así que eso es lo que vamos a comer o sea lo que voy a comer y poco más la verdad mirad hoy yo no os he enseñado a Lía pero es que Lía está ven Lía 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 bueno pues no no quiere venir a ver aquí me veis eh tengo que la verdad ayer se me ensució la bueno así la veis aquí ayer se me ensució la funda del sofá entonces la verdad eh anto te estás proponiendo ignorar eh no anto tiparraca estoy aquí eh ayer tiki tiki ayer se me ensució la funda del sofá entonces la he tenido que lavar esta arriba y ahora ir a por ella y la ponte porque odio el sofá verde la verdad que te pasa que haja que echa más rara así que estoy aquí coño que llevo 10 minutos de esa y grabar joder que ya no se como hacer este video ha entrado un tirón me ha dado un tirón de verdad ostia me daba aquí dios me ha dado un tirón chaval dios que tirón me ha dado en serio te he hecho daño ha sido que yo he hecho así y como que me ha dado un calambre sabes oye ya basta en plan en serio estoy aquí me ha dado de verdad es que me ha dado como un calambre anto me estás anto me estás enfadando tía puedes parar de ignorarme madre mía y la cámara no sé por qué no me graba ahora uy dios mío que de verdad me he sentado con angustia me voy a ir de buenas a primeras en serio tú no estarás haciendo el video de ignorar a uff a tu amiga a esta como la caramelucha y de los cojones que me estás ignorando pero dios de verdad joder joder a veces nos vemos si nos vemos pero veis a veces se pone ella sola anto por dios virgen santa te lo digo de verdad vamonos 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 ay de verdad me ha dado un un tironaco Así que bueno Os voy a poner un ratillo por aquí Porque si no es como muy aburrido Siempre yo con la cama Voy a poner A ver A ver Bien Lía Mi chica Y que música Que es muy chica Que es muy chica Estás mudando el pelo Y no veas chaval No veas Tengo lleno de manta para que se pongan la manta Pero al final no se ponen la manta O sea A ver, mira Por lo menos alguien no me ignora por el Instagram Ay, la cosita De su tía peluda Es graciosa, eh, te acabo hablando Sí, como, como, mira Mira, te está tocando una mano Que es transparente Anda, un espíritu Cristobalina Os voy a lavar los platos Y hacerme de comer Lía Juanjo, que antes me está ignorando Hombre que me está ignorando Que he estado en su casa Y es que, eh Soy escoria Soy el resto de pasajeros Ahora mismo Creo que no Que estoy en su casa Y es como si estuviese sola Que sí Que hace todo Pero no me habla Que, escúchame Juanjo Te juro, eh ¿Qué hago? ¿Le pego? ¿Le dio un pascabi? Pero escúchame Tremendo No sé si está gastando una bromita O algo Porque yo no lo entiendo ¿Qué coño, eh? ¿Qué se hace en esta situación? ¿Vale? Antón Estoy hasta el coño ¡Adiós! ¡Adiós! Voy a ir 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 Por cierto Os tengo que recomendar La reina del flow O me hace caso O te tiro la guapa Os va a encantar Antón Os va a encantar Te juro Que lo que me quiera Os va a encantar Hazme puto caso ya Os va a encantar La reina del flow De verdad Os lo digo Es una En serio Me voy a llorar ya Para ya de grabar Antón Antón Joder Que me voy a tener que ir Hazme caso Favorita Antón Mi de esto favorita Es la reina Antón Por favor Tía Ya Coño Tía Antón Mi serie favorita Es la reina del flow Por ahora O sea Antón Antón Tío De verdad O sea Estoy sudando Si sudando La gota gorda Estoy sudando yo De que más por caso La verdad Ya me estás aburriendo Me siento hasta que me hagas la comida Si me la como Y ya Perdóname Yo no te supe Joder Te voy a decir El final de la serie Como me ignores Te jodo el final Esta tía Se piensa que soy retrasada Y sé que me está gastando El vídeo este de Youtube De Un día ignorando a esa persona Que no soy gilipollas Se va a cagar Pintaza Uy Espérate No me veo bien Pintaza El calamar Que tío O sea Pintaza Se te hace la mentiría Pintaza Pintaza El calamar La verdad Y ahora toca el pollo A la Pepitoria O algo así Pepitoria Con arroz Más o menos Pintaza 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 Así que ahora Es lo que vamos a comer O sea La lía Yo Porque la lía Le doy un poquillo de arroz Lo echa así Para que te quiten el vídeo Por copy-fry En esto yo creo que vas a tener que ayudar Por mucho que estés sola ¿Cómo vas a echar esto Sin dos manos? No te quites ayudar A ver si tenéis micro Microondas Obviamente Lo calentáis directamente Pero es que yo no tengo microondas Entonces lo que hago Es calentarlo así La ollica Y ahora Uy, ollica Ha salido como colombiano Como la reina del flow Y ahora Y ahora Lo que hago es hacer un poquillo penitenial Con una sarténcica Yo voy a ir otra guina De verdad Me encantaría ser De verdad Tener el acento colombiano Es tan bonito La vida es una fruta Hay que disfrutarla Hazme caso ya Por favor El pollo esperamos a que se haga un poquillo Se te está quemando la salsa Y le ponemos a fuego lentísimo 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 Fuego lento Lentísimo Y está para chuparse los dedos ¿Sabéis? Mi percerita Me encanta la reina del flow Carlos ¿Puedes llamar a Anto Y decirle que pare de ignorarme? A ver si a ti te hace un poquito más de caso a Camila Por favor Porque llevo como 20 minutos en su casa Y como la que está hablando solo Pues igual Así que Poquita cosa El vecino que tiene el canca puesto, ¿sabes? Sí, el vecino Mal Que estoy Y lo poco Que me quejo Lo mal Que estoy Y lo poco Que me Tengo de hacer nada aprovechando Está todo muy rico Bueno, a ver Seguramente alguna colombiana O algún colombiano me verá mirando No tienes ni puta idea del acento Ya lo sé Anto ya no es mi percerita Lo estoy aprendiendo Ya no es mi percerita Lo estoy aprendiendo Igual que el argentino Que también me sale bien Me costó su tiempo De aprendizaje Si es que a mí me encantan los acentos El galleciño, mirad A mi casaña no quiero que me engres Siempre me follas Nunca me prendes Será que no lo sabes Será que no podes Será que has perdido las habilidades Poco a poco Lo mal que estoy Y lo Lo mal que estoy Me está superando Eh Yo creo que ya Porque me tiene que hacer Unos boticos Pues de la base el tato Porque yo no te me suena ayudar Me ha dejado la regla Y ya me estaba entrando El sentimiento Tía Y era De verdad Que digo Tengo que ir al hospital Luego tirarme agua Al hospital Luego tirarme agua O sea Hija de la gran Pero bueno Que no ha sido 24 horas Ya lo sé Ya lo sé Mi vida ha sido totalmente improvisada Te lo juro No tenía ni pensamiento De hacerlo Ha dicho Hostia que viene María y José Le hago esto Y coño Ahora vamos a comer Me daba cosilla También que esté sola Porque no nos vemos tanto No somos Hombre Si hubiéramos sido compañeras De piso Eso en verdad El año pasado Lo hubiera podido hacer Pero María y José Se mete en su cuarto Y ya está Esta vez He podido He podido Así que Que nada Que te ha gustado Te ha gustado Si Te ha gustado Que te ignore No Pues bueno Espero que os haya gustado María y José Si les ha gustado ¿Qué pasa? Dadle a like Suscribiros Y que nos vemos En el próximo vídeo Chao ¿Has llamado Carlos? ¿De verdad? ¿Lo has mandado ahora? Te mando No, me está ignorando Me está ignorando Llámale a ver si a ti te hace caso Porque digo Bueno Yo trabajo con la cama Todo el día Y yo ya he visto la comida Y me quiero quedar Chao